Llegó a la gran final de la Copa de Oro 2011. A CONCACAF se le hizo lo que quería, que llegaran las selecciones de Estados Unidos y México a la gran final. El tricolor llega como favorito, invicto y rodeado con todas las controversias del dopaje. La selección de Estados Unidos que llegó a la gran final, pero sin convencer. Nos sentamos a hablar con Lendon Donovan referente a la gran final. Y esto fue lo que nos dijo. Creo que desde el primer día han jugado mejor que todos. Que nosotros, que Panamá, que Honduras, que todo. Sus últimos dos partidos eran un poco más difícil, pero todavía es un equipo muy fuerte. En el partido contra Honduras, otro día pueden anotar tres, cuatro goles en los primeros 90 minutos. Va a ser difícil. Sabemos que vienen con mucha confianza. Y hay razones ciertas por eso. Pero para nosotros sabemos que si jugamos como estamos jugando los últimos dos partidos, hay oportunidad de ganar, hay chance de ganar. Va a ser un partidazo. Y vaya partidazo que dio Estados Unidos. Al menos en los primeros 28 minutos del primer tiempo, con goles de Bradley Donovan, ponían en aprietos a la selección mexicana. Pero los muchachos del Chepo de la Torre reaccionarían antes de que culminaran los primeros 45 minutos. Y con goles de Barrera y guardado, el encuentro se pondría a dos. Vendría el segundo tiempo. Y nuevamente Barrera se encontraría con el gol y pondría el tres a dos. Pero faltaba Gio Dos Santos. Y a la altura del minuto 75 pondría el cuatro a dos definitivo. Con este golazo que hizo gatear al Pato Howard. Y así México se coronó campeón de la Copa Oro 2011. Hablan los protagonistas. Bueno, yo creo que se vio que el equipo no dejó de ser intenso. Siguió proponiendo. Ellos estuvieron defendiéndose. Y bueno, creo que se fue muy contundente. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Obviamente es un golpe anímico fuerte. Pero el equipo mostró lo que había mostrado durante todo el torneo. La fortaleza mental. Y bueno, afortunadamente el equipo pudo concretar las oportunidades que tuvo. Todo lo que quedó atrás nos ha servido para seguir fortaleciendo al grupo. Saben que muchas cosas están fuera de nuestras manos. Y que no son motivo para distraerse. Lo que nos compete a nosotros es único y exclusivamente lo deportivo. Y creo que lo hicieron bastante bien. Por supuesto que con las complicaciones que nos presenta todas estas circunstancias. Y los rivales. Con la victoria, la selección mexicana termina la edición de la Copa Oro 2011 invicta. Y logra su sexta Copa de Oro, su sexta Corona. Ahora bien, ¿quiere decir esto que el tricolor vuelve a tomar ese mando de ser el rey de la CONCACAF? Lo veremos. Si en Copa América logra hacer una mejor hazaña de las que ha hecho en años anteriores. Desde Pasadena, Carlos Chicas, Univision.